... Nacional Espacio en la página oficial de los hinchas de Atlético Nacional con Jefferson Duque, el nuevo delantero del equipo verde, goleador de la B. ¿Qué tal Jefferson? ¿Cómo vas? Bueno, muy buenas tardes. Bueno, contento por el primer entrenamiento. Creo que hoy se hizo una buena práctica. Admira de lo que quiere el profe. Y ahora esperamos trabajar de la mejor manera. ¿Puesto muy luchado ahí en esa delantera nacional, Jefferson? Sí, hay jugadores que tienen mucho recorrido. Pero con trabajo vamos logrando paso a paso acercándonos a una titular. Contémosle un poquito a la hinchada de Jefferson. ¿Cómo ha sido el recorrido de Jefferson Duque durante esta corta estadía o larga estadía que tuvo en la primera B y ahora que pasa a Atlético Nacional en la primera A? Sí, no. Yo estuve en Río Negro en el 2011. Se hizo un buen trabajo. El primer semestre se quedó de goleador y contento, contento por estar ahora aquí en el Club Atlético Nacional. ¿Y antes de llegar a Río Negro, cómo fue su recorrido, Jefferson? Bueno, antes de llegar a Río Negro yo me había quedado dos años sin jugar al fútbol. Había salido del Deportivo Pereira. ¿Por qué se quedó sin jugar? ¿No había ofertas o se aburrió usted? No, no. Me dan los derechos deportivos en el Pereira y hasta esos años no me salió nada para ir a otro equipo. ¿Y qué tal? ¿Cómo se siente en esta llegada a Atlético Nacional, Jefferson? No, contento, contento por vestir esta camisa porque desde los entrenos vamos trabajando para lo que es los partidos y el sacrificio. Bueno, Jefferson, de parte de toda la afición de Atlético Nacional te queremos dar la bienvenida y esperamos que te quedes muchísimo tiempo en Atlético Nacional y demostres toda esa capacidad goleadora que siempre has demostrado en la primera B. Bueno, muchas gracias a ustedes. Creo que así será porque vamos a jugar la camiseta partido tras partido y a que el equipo consiga muchos triunfos. Muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias a ustedes. Gracias.